Vuelve Sol Goodman. El hombre se pegó una buena paliza intentando atravesar el desierto junto a Mai. Cuando regresó, se dio cuenta de que había convertido a Kim en alguien como él, que no dudó en enfrentarse a Lalo y a su chulería. Este fue traicionado en México por su topo Nacho, dejando así al hombre con muchas ganas de venganza. Por si no recuerdas o no has visto las primeras cinco temporadas, por aquí arriba te dejo un resumen para que te enteres de todo. Y puedas verte este vídeo donde voy a resumir el primer capítulo de la sexta temporada. Así que sin más, en este vídeo te resumo Better Call Saul. Temporada 6, capítulo 1. Cientos de corbatas de Sol Goodman son puestas en una caja por unas cuantas personas encargadas de requisar todo lo que el hombre ha conseguido durante años. A Jimmy no le ha ido nada mal en estos años. Pero que nada mal. Volvemos así al pasado. Nacho ya ha permitido que el escuadrón enviado por Gustavo entre en la casa de Lalo. Lo que pasa dentro ya lo sabemos. Y lo que pasa afuera es que Nacho corre como si no hubiera un mañana y trata de esconderse de esta gente local. De repente el chico recibe una llamada de Tyrus. Que le dice se mantenga alejado de absolutamente todo el mundo. Ya que cualquiera podría delatarlo. Incluso los propios federales que estarán comprados por los Salamanca. Le dice además que quite la batería de su móvil y que vuelva a ponerla en una hora para darle instrucciones de dónde debe ir. Lalo, por su parte, llega hasta esta casa de unos vecinos. Unos vecinos que lo tratan muy pero que muy bien. Y que lo ven como alguien al que adorar y a la vez tener miedo. Y no es para menos. En cuanto tiene oportunidad, con una frialdad increíble, Lalo se deshace de ellos. El hombre está muerto para absolutamente todo el mundo. Cosa que incluso Tyrus le confirma a Nacho en la llamada que le hace. Todos dan por hecho, empezando por los primos que llegan a la escena del crimen, que este de aquí carbonizado es Lalo. Por lo que el mensaje llega incluso a Gustavo. Transmitido por Don Juan. Que le cuenta la masacre que se ha cometido en la casa, como si él no lo supiera ya, diciéndole que saben que el traidor ha sido Nacho. Y que en cuanto lo encuentren sabrán quién le ha mandado hacer tal cosa. Don Juan le dice a Gustavo que las cosas se van a poner muy feas y que debe cuidarse. Gustavo pregunta si Héctor Salamanca lo sabe. Y el hombre le dice que se lo ha contado, pero no sabe si éste ha captado el mensaje. Tras la llamada llega Tyrus y Mike. Gustavo no está muy contento porque a pesar de que supuestamente se han cargado a Lalo, también han muerto todos los mercenarios. Es cuando Mike les dice que él mismo puede ir a por Nacho y traerlo de vuelta sin que nadie se entere. Pero la mirada entre Tyrus y Gustavo deja entrever al hombre que éstos ya tienen pensado algo para el chico. Tras esto Mike se queda solas con Gustavo. Y le dice que no está de acuerdo y que debería depositar la confianza que se merece en el chico tras haber cumplido éste con sus órdenes. Bien, yéndonos con Jimmy y Kim, éstos siguen con su día a día normal. A pesar de que Jimmy no puede pegar ojo. Ya que sabe, aunque está todo muy calmado, en cualquier momento se puede liar. Kim tiene un montón de casos, que esa misma tarde tiene que revisar. Por lo que la chica está totalmente despreocupada desde que recibieron la noticia de que Lalo había muerto. De esta forma, Jimmy ayuda a su chica a elegir un traje con el que vestir a uno de los clientes de Kim. Y cuando la chica le pide dinero en efectivo para el taxi, Jimmy, que no tiene dinero a mano en ese momento, saca dinero de una bolsa del armario, además de un vaso en el que pone el mejor segundo abogado de nuevo. Vaso que Kim no duda en tirar a la basura. Cuando la pareja llega a los juzgados, Jimmy se encuentra con estos dos, que le empiezan a echar en cara sus mentiras sobre el caso de Lalo. Para ellos, el cliente es Jorge de Guzmán, y según le dicen a Jimmy, les dio una dirección que no corresponde. Lalo usa ese nombre para poder estar como residente en los Estados Unidos, por lo que como Jimmy sabe, no hay mucha legalidad en el proceso en el cual consiguió sacar de la cárcel a Lalo. Y estos, que se están oliendo a algo, tratan de intentar volver a reabrir el proceso. Jimmy, sin embargo, en un momento mete la pata, y nombra a Lalo. Los dos se quedan sorprendidos y preguntan que quién es ese, diciéndole a Jimmy que con tanto cliente se ha confundido de nombre. Más tarde, Kim y Jimmy se reúnen para cenar en el camino. La chica le cuenta el caso que está llevando, y le dice que es probablemente el mejor día de su vida profesional. Además, Kim incita a Jimmy a que se compre un mejor coche, diciéndole que el gran Saul Goodman debería tener un coche estadounidense y la mejor oficina de abogados del estado. Tras esto, retoman el tema de Howard y el caso de Sam Piper. La chica tiene ideas sobre cómo destruir a Howard, pero según le dice a Jimmy, lo mejor es hacerlo muy poco a poco y de forma muy sutil. Aunque Jimmy no dice nada al principio, sí que está interesado en escuchar a su chica, aunque también sigue impresionado con que ésta quiera seguir adelante con eso. Por su parte, Nacho sigue escondiéndose y bebiendo agua de donde encuentra. Tras librarse de esto, consigue llegar a un motel donde la dueña le entrega unas llaves sin decir ni una palabra. Cuando Nacho entra en la habitación, se encuentra un poco de dinero y un arma cargada. Recibe así la llamada de Tyrus, que le dice no debe moverse de ahí bajo ninguna circunstancia y disparar a cualquiera que entre por la puerta. Tras esto, el hombre le dice que en unos días un camión agrícola pasará y Nacho tendrá que subirse sin hablar con nadie. Cuando cuelga, decide llamar a Mike. Pero el hombre, que está pasando la tarde con su nieta, decide que es mejor no contestarle y le cuelga. Jimmy y Kim van entonces a realizar su primera parte del plan. Vigilan a Howard, que está jugando al golf, y de esta forma Kim calcula el tiempo que le queda hasta que vaya a los vestuarios. Tiempo más que suficiente para que Jimmy entre en el lugar, monte un pollo enfrentándose incluso a Kevin de mesa verde que está por allí, y consiga de esta forma meterse en los baños del sitio, donde tendrá que atascar el baño para conseguir el número de taquilla de Howard. En ese justo momento, Jimmy recibe un mensaje de texto de Kim avisándole de que Howard va directo hacia los vestuarios. A pesar de ello, Jimmy decide arriesgarse e ir hasta la taquilla del hombre. Cuando Howard llega con uno de sus socios, Jimmy decide desnudarse para que le veamos el culito, y taparse del hombre con una toalla. De repente, de la taquilla del hombre, cae algo que sorprende al socio y al propio Howard. Y es que Jimmy ha conseguido colar unos polvos de talco en un sobrecito que a ojos del socio de Howard harán parecer al hombre como un drogadicto. El plan de Jimmy y Kim sale a la perfección, pero Kim está preocupada por si descubren que en realidad es polvo de talco. No como Jimmy que está satisfecho y con la euforia del momento por las nubes. Lalo, por su parte, va directo a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Llega así hasta estos hombres de aquí, que transportan gente en una camioneta camuflados con un montón de paja. Les paga, pero antes de subirse, llama por teléfono a la residencia de su tío. El hombre furioso le dice a Héctor que va directo a cargarse a Gustavo, ya que sabe que ha sido él el que ha intentado con la ayuda de Nacho matarlo. Pero Héctor empieza como un loco a tocar la campanita, diciéndole que no está de acuerdo con lo que va a hacer. Lalo empieza entonces a dictarle el abecedario y consigue entender la palabra prueba. Lalo entiende entonces que su tío quiere que consiga alguna prueba necesaria para ir contra Gustavo. Por lo que Lalo mata a los tipos que iban a llevarlos a la frontera, devuelve el dinero a todos estos y se va en el coche de los hombres sabiendo cuál es la prueba que necesita. Que no es otra que encontrar a Nacho.